Luciano Pereira, corresponsal de Cadena 3 Argentina, ¿dónde estás en este momento? Muy buenos días, mi Cadena 3 querida, mi Córdoba querida, aquí desde los estudios de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, con una temperatura mínima, bueno, estamos en una mañana fresquita acá en Buenos Aires, tenemos unos 13 grados en este momento, lindo, lindo Buenos Aires, un poquito nublado sale el sol por momentos, este otoño bastante primaveral que nos está tocando vivir, pero la verdad que muy contento, bueno, tenemos problemas en el tráfico en la provincia de Buenos Aires, estamos anotando el schedule del tránsito, señora, si va a salir, salga con tiempo, no entra al microcentro porque está complicado, tenemos también un par de piquetes en el 9 de julio, pero tómeselo con soda, y mientras tanto, si tiene que ir de viaje y demás, ponga a ser los auriculares, sintonice Cadena 3, la radio de los argentinos. ¡No, no, no, no! Me parece que siente Luciano que lo estamos utilizando, porque ya lo habíamos contratado la última vez, y si vos decís... Renovamos, le renovamos el contrato. Ah, renovamos el contrato. ¡Hola, Luciano! ¿Cómo? ¿Quedé contratado? ¿Quedaste contratado? Ahora cortado, cuando nosotros te dejamos al aire, vos pasás directamente con el departamento personal y te pones de acuerdo con las condiciones. Sí, perfecto, excelente, excelente, bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, el tipo seguía, ¿viste? Seguía, compadicio. Che, Luciano, qué alegría saludar, nos encanta. Qué gusto escucharnos, ¿no? Contento, contento de hablar de nuevo siempre con noticias más allá de la temperatura, que di recién, contento, bueno, hay una nueva canción, y encima nada más y nada menos con los Ángeles Azules, ya pronto a irme para España, por la gira por España, después se viene México, y ya en agosto regresamos para presentar discos, y a partir de septiembre iniciamos toda la gira nacional e internacional, acá por Sudamérica también, donde vamos a estar por Chile, por Uruguay, así que muy, pero muy feliz. Después del éxito de Quédate, viene Una mujer como tú, contanos del tema, Luciano. Bueno, es una cumbia bien al estilo de los Ángeles Azules, esta canción la compuse con Patrick Romantic, es un artista peruano, y con Andrés Castro, con quien, bueno, ya trabajo hace muchos años, ya es un hermano de la vida, hicimos esta canción y la gente de Universal Music México me dice, mirá, existe la posibilidad de que hagamos algo con los Ángeles Azules, y yo justo tenía esta canción, la escucharon y les encantó, y ya enseguida la pudieron trabajar, y estoy feliz, porque es una canción muy dedicable, es un homenaje a la mujer de hoy, a la mujer que va para el frente, con 100% de la actitud, a la mujer que trabaja, a la mujer que realmente hoy creo tiene y se está ganando cada día más el lugar que se merece. Qué lindo escucharte. ¿Cómo fue la grabación? Contanos, Lu. Bueno, fue en medio de la pandemia, imagínate, fue como muy loco, porque poder grabarlo a distancia y desde mi casa, después el videoclip, ellos en México, yo en Buenos Aires, porque nos íbamos a cruzar y no pudimos, esta pandemia que hizo reprogramar un montón de, nos hizo reprogramar la vida en realidad, pero bueno, la tecnología, como siempre digo, nos dio la posibilidad de poder trabajar, de poder realizarlo, y el resultado está genial, yo estoy feliz, muy feliz, por una canción con ellos, con los reyes de la cumbia mundial, y la protagonista de este video, que es Fátima Molina, una actriz súper conocida de México, que también accedió a hacer este video, para mí fue maravilloso, y ayer en el momento en que presentamos la canción y que salió, yo no lo podía creer, porque decía, después de tantos años de esta canción que la teníamos guardada, de repente pudo salir, y ahora que ya está, para toda la gente lo disfruto muchísimo. Vos sabés que, además de contratado como corresponsal, Luciano, nos apuntan acá directamente desde el departamento personal, que te vamos a brindar una cobertura especial en Madrid, donde Cadena 13 estará presente allí en el Cofidis Alcázar, para tu show, dentro de unos días, nada más en la semana que viene, ya desde Madrid, vamos a estar presentes ahí, Adrián Cragiolini, te va a acompañar, porque Cadena 13 te acompaña en todas partes, Luciano. Señora, señor, no se lo pierda directamente, vía satélite desde Cadena 3, para el mundo Madrid presente, para todo el mundo, Luciano Pereira, Los Ángeles Azules, no te lo podés perder, ¿por dónde? Por Cadena 3. Muy bien, qué linda la invitación, sí, espectacular, espectacular. Se te ve muy bien, Lu, en muy pleno, ¿no? A pesar de, como bien vos decías recién, la situación pandemia que obligó a todos a, digamos, reformularnos, a hacer música de otra manera, pero saliendo un poco de esa situación, se te ve en un estado de mucha plenitud, ¿estás así como se te ve? Sí, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque en estos momentos tan difíciles, que nos toca vivir, tan duros a nivel social, a nivel de nuestro país, momentos tan críticos, poder trabajar, cada día valoro más poder tener mi trabajo, poder trabajar de lo que me gusta, y creo que ustedes también, obviamente, coinciden, ¿no? Digo, ese momento en donde uno, ustedes van a la radio, donde yo puedo ir al estudio de grabación, donde me encuentro haciendo todo lo que tengo que hacer para poder trabajar y hacer lo que me gusta, para mí eso es un privilegio y es una bendición, ¿no? Digo, amo lo que hago, soy muy feliz trabajando, creo mucho en el sacrificio, en el esfuerzo, creo en el trabajo, en la dedicación, y estoy muy feliz con eso, y va de la mano, siempre digo que mi carrera musical y artística, la música siempre me sigue formando como músico, pero por sobre todas las cosas, me sigue formando como persona, y eso es lo más importante, ¿no? En los momentos de trabajo disfruto mucho de mi trabajo, y en los momentos que no estoy trabajando disfruto mucho de no trabajar, entonces, poder hacer, el punto clave de poder hacer lo que me gusta, es maravilloso. Cambiamos roles en el final de la nota, Luciano, te hacemos de... Nosotros somos tus compañeros, el conductor del programa Sos Vos, que va a cerrar con la presentación del tema, entonces, como compañeros de trabajo con Agustina, le contamos al país que vas a estar en Buenos Aires, como vos dijiste, en septiembre y en octubre en Luna Park, al medio en septiembre en el Quality en Córdoba, para que te esperen, en Rosario en octubre, estás en noviembre en Mendoza, y ha sido una gira nacional espectacular de hoy en adelante. Así que el cierre me parece que lo tenía Agustina, que presentaré el tema. Sí, sí, es todo tuyo, Luciano Pereira, todo tuyo. No, en serio, ¿lo termino yo? Lo termino vos, la nota la cerramos, conducimos. Qué placer, con mis compañeros de Cadena 3, mis compañeros de Cadena 3 desde el estudio, este corresponsal invitado desde Buenos Aires, quiero dejarles esta canción, que seguramente en el Quality la vamos a gastar bailando, señoras y señores desde Buenos Aires, unidos con México y desde Córdoba para todo el planeta, esta canción de Luciano Pereira y Los Ángeles Azules, una mujer como tú, y a tu mujer dedicársela, no seas culiado.